Una de las actrices más queridas por el público mexicano es Leticia Calderón, quien a lo largo de su trayectoria ha conquistado el corazón de todos los mexicanos gracias a su increíble talento. Sin embargo, este comienzo de año no ha sido el mejor para la protagonista de telenovelas como El Nombre del Amor, ya que recientemente vivió una amarga experiencia con su pequeño hijo Luciano. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. Fue mi niño. Pero nunca perdió su actitud positiva y alegre. Fue mi niño. Pero nunca perdió su actitud positiva y alegre. Januario 8, 2019 Leti explicó a sus fans lo que estaba ocurriendo. Así iniciamos el año, en el hospital, con una infección estomacal. Afortunadamente ya todo bien. Que ya acabe el 2019, ano, acaba de empezar, SIC. Así iniciamos el año, en el hospital, con una infección estomacal. Afortunadamente ya todo bien. Que ya acabe el 2019, ano, acaba de empezar, sonrisa y abrazo. Januario 8, 2019 Rápidamente su público se dio a la tarea de expresar el gran cariño que le tiene y le mandó varios mensajes de aliento para que atraviese mejor el momento, bendito, que se mejore pronto, ánimo, hermosa, besos a los tres, Leti, ay Luciano, chiquito, hermoso. Que se recupere pronto, tan divino él, envíale miles de besos a Luciano, Dios lo bendiga siempre, Luciano, mejorate pronto. SIC. Sin duda, una situación que afortunadamente no pasó a mayores, por lo que se espera que su hijo pronto pueda regresar a casa con su mamá. Con información de El Debate, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.